La Biblia Ándale, mis venezuelas, vente, vente. Ay, si eres gafo, chico. Esto está gigante. Azuquita, mi reina. Me encanta. Creo que aquí en México te voy a engordar muchísimo. Además, gordita, con más carne. ¡Qué malo! Ahorita me encanta estar contigo. ¿En serio? Ahorita también. Qué chévere esta máscara. Esto es muy mexicano, ¿verdad? Pues, obvio, mi reina, la lucha libre. A ver, tú ponte esta, ponte. Ah, es la del chinguiñas, ¿eh? Si sabes escoger este rudo. Ay, qué cómico. ¿Qué tal, eh? Gaby, tienes que venir conmigo. ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Gaby, Gaby, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Gaby! 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 Se compran colchones, tambores, refrigeradores, o estufas, lavadoras, microondas o algo de viejo viejo que venda. ¡Gaby, no! Y, no, 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 no. ¡Gaby! Muchas gracias. Pa' la boquita de la bebita. Qué hermosa es la lactancia, ¿no? Sí. Fíjese, a mí me amamantaron hasta los cuatro años. Por eso nunca me enfermo de nada. Voy a responder una llamada, escúchale. ¿Bueno? Hola, Ramiro. Te tengo grandes noticias. ¿No te agarro ocupado? Permítame, don Héctor. A ver, permítame. A ver, respeten la alineación, carajo. Tú, chulo, quédate en la puta. Discúlpeme, pero estamos aquí en Mero Mero dándole. Dígame, don Héctor. Ya le conseguí la cita al chulo con el Mero Mero, el dueño del Atlético. ¿Qué? Va a ver a las seis de la tarde a varios muchachos a entrenar. Le mostré los videos que me mandaste y le gustó el chamaco. ¿De veras? Sí te va a dar lo que le pediste, pero hoy lo tienen que apantallar. No, 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 claro, lo vamos a hacer, don Héctor, cuente con ello. El entrenamiento va a ser en el estadio que está en Insurgentes. En la puerta 5, preguntas por mí, Héctor González. Sí, sí, permítame, permítame. Amiga, anota ahí en el papel, este, puerta 5, ¿no, por favor? Como comentamos. Gracias. Yo voy a retener el 20% de los 5 millones. ¿De acuerdo? Claro, por supuesto. Digo, soy hombre de palabras, don Héctor. Muchas gracias. Ya se armó la machaca, ya se armó la machaca. Yo sabía que el chulo me iba a secar de podre. Desde chiquito se veía que era una piola palpucho. A los 7 años, ya todos lo conocían como el Messi de Tepito. Después de que sus jefes fallecieron, todos en la vecindad nos hicimos cargo de él. ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Eh? No, no. El chamaco tiene un carisma, cabrón, y yo llevo un año promoviéndolo. ¡Eh, chulo! ¡No discuta, juegue! ¡Eh, juegue! El único pedo es que el fútbol en México es más corrupto que un policía de tránsito en diciembre. Sin noche no juegas por más chingón que seas. ¿Me estás grabando? No, no te estoy grabando. ¿No me estás grabando? No te estoy grabando, estoy en un chat. Pero en uno de mis viajes se subió don Héctor. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Bienvenido. Un valedor del mero, mero del Atlético. Y se abrió la oportunidad. Quien lo ha visto jugar dice, ese es el Messi mexicano. De cada 10 años, más jugador de México. O sea, ya hubo en Argentina, ya hubo en Brasil, ya nos tocaba en México. O sea, el talento viene de abajo para arriba. Yo lo vengo entrenando desde 10 años, formando mentalidad, sobre todo porque usted sabe que la mentalidad es lo que me da con los jugadores. Solo tengo que colocar al chulo en ese equipo para pagar mis deudas. Ah, no, hombre. Sí, te voy a pagar, ¿entiendes? Tengo un imprevisto, algo imprevisto. ¿Sabes? Imprevisto. No lo había visto, güey. Y salirme del maldito taxi que ya con tanto pinche Uber no me sale ni pa'l gas. A ver, amiga, voy a... ¿Me permite hacer una llamada? Nada más, la última, ¿eh? Sí. Gracias. Chulo, 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 chulito, chulito. Soy el pollo. Nada, pásame el chulo, ándale, cabrón. No sé dónde está el chulo. ¿Cómo que no saben dónde está? Estoy con la tira. Vinieron los cabrones a buscarla y me metieron una madriza. ¿Qué? ¿Pero por qué? Se estaba orinando y se metieron así de huevos. Me dijeron que ahora sí se había pasado de lanza y que si no les decía dónde estaba iban a quebrarme que ellos no se andaban con huevos. Entonces me pegaron en la cara y luego me pegaron en la espalda. No rompieron el sofá y luego cuando iba sobre la tele les dije no rompan la tele, pero de todas formas la rompieron. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? Sí, estoy aquí afuerita. Espérame, voy para allá. Puta, 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 puta. Tierra los ojos. Tierra los ojos. Tierra los ojos. Miguel. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ballando a los perros. ¿Y el niño? Pues también. Bien. ¿Cuántas, Miguel? ¿Cuántas veces te he dicho que no gastes mi champú? Es especial para mi color, chingada. ¿Eh? Que por favor, Miguel, por favor, ya vente a cambiar. Ya se nos hace tarde pelear lo del banco al préstamo. Sí, sí, mi amor. ¿Y le vas a dejar al niño la rodilla? Pero muévete que es para hoy, muévete. Me gusta tu perreo, es muy original. Cuando mueve las caderas te castiga tu mamá. Yo ya cumplí los quince y... Elía. Estás viendo porno, ¿verdad? Mamá. Ya te dije que no entras a mi cuarto cuando estoy grabando. Te estoy checando, cabrón, te estoy checando. Oye, ahorita vengo. Voy con tu papá a ver los del préstamo al banco, ¿eh? Ahí te encargo la casa. Sí. ¿Qué? ¡Burro, burro! Ay, que sí. ¡No me contestes! ¡Mierda, mamá! ¡Cállese! Ya salió, ya salió. Vente, vente, vente. ¡Bravo! ¡Bravo! Tranquilos, tranquilos, compañeros. Estoy aquí para responder todas las preguntas y las inquietudes de los amigos de la prensa. A ver, Martita. Diputado, ¿cree que hacer un estadio de fútbol y centros comerciales es lo que la ciudad necesita? Bueno, el complejo comercial y recreativo Mundo Verde está pensado para elevar el nivel de vida de cientos de capitalinos de la zona. Además de que va a generar más de dos mil empleos de manera directa y más de cinco mil de manera indirecta. Pero, diputado, hay quienes dicen que el proyecto no ha sido licitado de manera correcta y que solo beneficiará económicamente al empresario Carlos Sotomayor. Exacto. Ese es un error, señorita. Puede checar que la licitación se hizo con absoluta transparencia. Todo está en línea. Lo que pasa es que las empresas del ingeniero Sotomayor presentaban muchos beneficios a nivel competitivo, aunque fueron más de una docena de empresas a las que se les hizo la licitación. ¿Cuándo comenzaron a devolver y construir? Bueno, a nosotros nos toca legislar. El diputado Fonseca negó las múltiples acusaciones que sostienen que el empresario sudamericano Carlos Sotomayor ha sobornado a múltiples instituciones para obtener las licitaciones más importantes del megaproyecto Mundo Verde. No mamen, cabrones. ¿Otra vez comieron atún? Yo no huelo, señor. ¿Cómo que no? ¡Apesta, cabrones! ¡No mamen! Pues yo desayuné atún, pero me lo comí fuera del coche, jefe. ¿No puedes desayunar un huevo, un tamal, como el resto del país, pinche Guadarrama? Pues hasta me eché unas call, señor. Ya, ya, cállate, ya. Bueno. Javier. ¿Qué tal, mi hermano? Qué gusto recibir tu llamada, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Justamente acabo de dar una conferencia sobre los beneficios de nuestro proyecto. Mmm. Sí, sí te vi en la tele. Oye, ¿me preocupa que las quejas sean cada vez más grandes? No, no, no te preocupes, mi hermano. Mañana a primera hora el juez da su dictamen y ¡pum! Estamos del otro lado, ¿eh? Sí le entregaste lo que te mandé. Ah, justamente voy para allá, ¿eh? No te preocupes. Pues antes de mediodía el juez lo tiene en sus manos. Sale. Oye. Pásate un ratito esta noche por la casa. Va a haber un coctelito para festejar. Ay, mi hermano, contigo puro lujo, puro lujo, ¿eh? Bye. A ver, cabrones, pongan atención. Van a ir al Poder Judicial y le van a entregar esta maleta a Miguel Hernández. Miguel Hernández, sí, señor. Él los va a estar esperando ahí, ¿eh? Es un asistente de juez. Después le toman una foto a él y a su identificación. Miguel Hernández, asistente de juez. Usos. Copiado, señor. Carpeta, señor. Abusados, no quiero pedos. Ay, no quiero pedos. ¿Qué? Ándale ya, apúrate a estacionarte que ahí voy bien tarde al banco por tu culpa. ¿Por qué por mi culpa? ¿Traes monedas para el parquímetro? No. ¿Cómo que no, inútil? Revísate bien. No me dijiste. No me dijiste. Tú no quieres que te diga chinganita, juara niño chiquito. Pero, ¿sabes qué? No te quedas aquí. Sirve de que si vienen del parquímetro te mueves de volada. Te mueves y le dices que ya vas de salida. No me tardo, voy al banco. Pero me hiciste que me pusiera mi traje y mi corbata para venir. ¿Y qué quieres que haga, pendejo? Si no tenemos ni para el estacionamiento. Te digo, pinche inútil. Te quedas. Si te quedas, no te preguntes, voy solo al banco. Te quedas, por pendejo. Te dije que apestabas a tú, pinche gordo mamón. Te di la mitad de mis sándwiches, ¿cómo sabes que tú no hueles? Porque yo eructo, cabrón. Se dice eructo, no eructo. Ay, bien, el señor Don Cultura y enseñanza, güey. Carnal, yo sí estudié la secundaria. Ya, 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 ya. ¿Por qué no te lanzas de presidente? Lo primero que haría al llegar de presidente sería regresarte a Honduras, pinche gordo. Pero me llevo la maleta con el barba, ¿a poco no? Pendejo, se ve que tiene un chingo de barba, güey. ¿Sabes, Chávez? Deberíamos de largarnos con toda la lana para andar a la fregada todo, cabrón. No friegues. El jefe te da cuello a ti y a toda tu familia antes de que llegues a Cuernavaca. Pues, aunque sea te petongo, pero me la llevo, cabrón, y me la gasto, cabrón. Párate, gordo. ¡Te pasaste! Échate para atrás, gordo, échate para atrás. Ah, mira, debe ser ese güey que está ahí parado. Hola, ¿qué tal? José Chávez, servidor. Miguel Hernán, mucho gusto. Présteme su identificación, por favor. Ya le iba a poner el parquímetro, pero... pero pensé que no me tardaba. No, pero no nos vamos a tardar, no es necesario. Nada más tengo que tomarle una foto, mandársela a mi jefe y estar protegidos. A ver. Listo, enviado. ¿Son despréstamo? Pues, ahí sí yo no sabría decirle, ¿eh? Yo nomás tengo órdenes de entregársela y documentar la entrega, ¿ok? Gracias, hasta luego. Vámonos. ¡Vámonos! ¿Es el puño? ¿Violito? ¡Puyo! No mames, ¿qué te hicieron? Pues me madrearon, pero venían por el chulo. ¿Dónde está el chulo? Tiene tres días que no lo veo. Está andando de piedote. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué te digo? Se metió con la Gaby. ¿La Gaby? ¿Quién es la Gaby? ¿No sabes quién es la Gaby? La vieja del gusano. El vino vino de Tepito. No seas mamón. Pinche pedo de tres bandas. Como todo individuo oculto, ¿sabe? Venezuela está que se lo lleva la chingada por el idiota ese que los gobierna y por su dicha revolución para el pueblo le lleva. Y pues, el pueblo hoy no tiene ni pan en el súper, ni medicinas en las farmacias, ni dinero para comprarlas. No hay comida, no hay medicinas, no hay frutas, no hay nada. Acto seguido, México ha recibido a miles de venezolanos entre ellos, muchas bellezas que encontraron fortuna trabajando como decanes y una que otra como escort. ¿Por qué abriste el océano, cabrón? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Resulta que el gusano, el capo del clan de Tepito, se enamoró de la Gaby y quedó obsesionada. Y no era para menos. Gaby dejaba a todos con la boca abierta cada vez que salía a la calle. Fue un sábado de gloria entre los cubetazos que el chulo cayó tan bien redondito. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo mirándote a los ojos, una mirada entregada al tiempo sin tiempo de un poblante monto. Y me dices que pensé que no hice en ti, que he soñado tanto aquí que no imaginé, que pasará sin la entrega de mi amor hacia ti. Los dos se enamoraron y anduvieron a escondidas durante meses. Hasta que el gusano le cachó los mensajes. Gaby desapareció y el chulo, deprimido, se puso la pera de su vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Vino hace tres días al baño. ¡Qué pinche mala suerte, pollo! Tenía que suceder en el peor momento, carajo. Me llamaron del Atlético, que quieren verlo para conocerlo y cerrar el pinche trato. ¡Ah, no te creo! Te lo juro por esta, mira, cabrón. Hay que buscarlo porque hay que llevarlo al estadio, cabrón. Ah, pues te acompaño. No, pues no, a ti ya te madrearon. Pero yo soy su preparador físico, tengo que ir. Siempre te metes en pedos. A ver, Rita, ¿por qué nunca me dejas el cabello como te lo pido? Te dije espeso, Rita, espeso, espeso. Por eso, pero más espeso ya no se puede. Elena, lo tienes muy maltratado. Rita, por favor, Helenita, tú te ves muy bonita con este rojo. Aparte, maquillada vas a lucir mejor. ¿Qué onda, tío? Sí, claro que sí. Hola, mi vida. ¡Ay, cabrón! ¿Quién te madrió? Es que el chulo anda en pedos y lo anda buscando. Y tú, Ramiro, ¿en qué líos me metes a estos chiquitos? No, al contrario, René. Yo soy el que le está echando el paro. No, 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 a mí no me vengas con esos cuatecitos. Sí, no hay tiempo para eso. ¿Has visto el chulo o no? Ya tiene como más de un mes que no se aparece. Anda con la venezolana. Ya sabes esa cusca cómo es. ¿Y tú, Rita? No, te fallo gordito. Ay, ese chulo. Ese chulo es un rompecorazones. No se va a dejar atrapar. Ahí tienes a mi sobrina, la beba. Siempre babiándose por él. Que si el chulo esto, que si el chulo aquello, que si el chulo lo otro. La chaparita gordita, esta chichona feita, ¿es tu sobrina? Ay, ya quisieras tú carnitas para este pellejito. Ay, yo no te quiero, pero... Ay, yo... La beba. ¿La beba? La beba. ¡La beba! ¡Beba! ¡Beba! ¿Quién es? El pollo. ¿Cuál pollo? Ay, no te hagas el mismo, chulo. Bueno, ¿qué quieres? ¿Podemos hablar contigo? ¿Para qué? Estamos buscando al chulo. ¿Cuál chulo? Ay, no te hagas ya. Por favor, ábrenos. Venimos en suerte de paz. No, ándale. Venga, es de vida o muerte. ¿Qué te pasó en el ojo? Se quieren quebrar al chulo. Bueno, ya pasen antes. Órale. ¡Chulo! 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 ¿Qué le pasó? ¡Chulo! Está deshecho, pues no parada de tomar. ¡Está pedísimo! No deja de hablar de la inmigrante, la bruza. Vamos a bajarle la perra. Sí, pero ¿cómo va? Sí, sí, sí. Ándale, beba. Sácate toda la leche que puedas. Sí. Tengo deslactosada. ¡Entira! Ándale. Y tú, ayúdame, cabrón. Sí. Yo lo... No, no, no. Pero vete por una cubeta, ándale. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Para el vómito. ¡Ah! 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 Sí, le dije a este cabrón, ¿eh? A mí me bajas el sueldo, nos orillas a robarnos. Están los años de Chapulín y quieren sorprender a Sorprendín. Ya ni nos respetan, ¿eh? No podemos seguir así. No se puede. Yo creo que tenemos que replantear todo de una vez. Perdón, señores. Tengo que atender esto. ¿Qué? 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 A la orden, señor. ¿Qué significa esa foto, cabrón? Pues es Miguel Hernán, señor. ¡Hernández, pendejo! ¡Miguel Hernández! ¡No Miguel Hernán! Este pendejo no es el asistente del juez, cabrón. Pero se llama como me dijo, señor. Tengo la foto de su identificación. Mira, pinche Chávez. O recuperas ese maletín. O te juro que ya me diste, madres, cabrón. No, espéreme, espéreme, jefe, espéreme. La acabamos de entregar, ahorita la recuperamos. ¡Vas, pendejo! Date la vuelta, cabrón. Regresate, cabrón. ¿Qué hiciste, cabrón? Te regalen una monedita, puta patata, por favor. Por el amor a Dios. ¡No jodas, ya no están! ¡Puta madre! ¡No mames, Miguel! ¡No mames, son millones! ¡Son millones, güey! Sí, 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 nos vamos a poder comprar un coche nuevo. Deja, ¿cuál pinche carro? Una casa bien chingona con alberco, totota. Unas ventanotas, el piso, el piso, el piso y sin goteras. ¡No mames, ya me vi! ¡Ya me vi, ya me vi! Yo creo que se confundieron porque me preguntaron que si yo era Miguel y les dije que sí. Oye, ¿pero quiénes eran? No, no sé. Chávez, a ver, espérame, Chávez, estoy perdiendo. Ya, ya, ya te tengo. A ver, a ver, Chávez, este... La maleta tiene un GPS vinculado a mi celular. Ya agarraron por, por circuito interior. Señor, ¿qué es un GPS? ¡Un rastreador, pendejo! ¡Es un rastreador! Sí, 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 señor. Sí, señor. Ay, no, ay, no chingues, no, no, no. ¿Qué, qué, qué? Es que algo se está como prendiendo y apagando una pinche lucecita así como... como de Navidad. ¡Atención! ¡Acaban de meterse el Catepec! Sí, señor, ya estamos aquí a la altura del circuito. ¡Métele, gordo, métele! Espérate, güey, ¿qué no ves que hay el fotomutas? ¡Me valen madre las pinches fotomultas, cabrón! ¡Se acaban de robar millones! Sí, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Déjame de quemarte las patas, cabrón. Ya estamos a la altura de la raza, señor. Oye, ¿sabes qué? Mejor voy a cambiar dinero a tu maleta. No voy a hacer la de malas, güey. Sí, está bien, sí. Sí, sí, no mames. No sé nada. ¿Cómo estoy manejando? ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, a ver, a ver. Ya se detuvieron en la calle. Te voy a mandar una foto con la ubicación. Me avisan cuando la tengan, ¿eh? Sí, señor. ¿Estás contenta? Sí, sí, estoy contenta. Pero ábreme, ábreme. Maquinaria nos mía. Ya me marcas, es por aquí. ¿De dónde nos metiste, cabrón? Dime. ¿A dónde? ¡Cabrón, hija! ¡Qué haces, pendejo! ¡No ves que me asustó! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí, José! ¡Está vacía! ¡Está madre! Elías, hijo, ya llegamos. Vamos a enseñarle el dinero, Elías. No, mejor hay que esconderlo, va. Rápido. No, no, no. Oye, aguárdame esto. ¿Qué vas a hacer? Ahorita regreso, no me tardo. Cuando regrese nos organizamos, ¿va? Cuídame aquí. Espérate, espérate que se ve. Aquí, ¿ok? No me tardo. No me tardo. ¿Pero a dónde vas? Ahorita regreso. Oye, Miguel, te lo advierto. No le digas a nadie, te lo advierto, Miguel. No me tardo, vengo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Ahí está, ahí está. Ya, ya. Ahí está. Ah, recibió la leche. Es cuestión de segundos nada más. No seas mamón. Gabi, 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 Gabi. Agárralo, 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 agárralo. Eh, déba, déba. Eh, abre la regadera, la pura juega, ándale. Ándale, y tú, cabrón, ayúdame a encuadrarlo. Ay, yo, yo, también. ¿Qué? Larga, mira tú. Ándale, chulo, ayúdame. Eh, ya, chulo, ayuda. No, claro, chulo. No, yo no fui, yo no fui. Chulito, mi amor, chulito, te vas a ver ahí en la boca. Ándale, mi amor. Ven. Empújale, luego lo enamoras. Ya, ya, a ver, a ver. Ven acá. Al agua. Ven, ven, ven. Hójate de la cabeza. ¡Ay, bien, bien! ¡Eso está al fin! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡No, ma! Ya se me acabó el agua. No. Así está bien. ¿A poco te gusta ese? Sí, está bonito. ¿A ti te gusta? ¿Qué pasó, gordo? Todavía no lo tenemos, señor, pero ya sabemos dónde está. ¿Dónde está el chulo? Nos llevas días en eso, gordo. No me marques hasta que quede. Claudia, te dije que era para algo elegante, un evento fino, algo bien. Se ve naca. ¿Por qué no le pones el verde al chiquito? ¿El verde? Sí, el verde. Sí, señor. Gracias, Claudita. ¿Pero por qué no te gusta? Perdón, mi amor. ¿Te ves naca? Sí. Pásele, pásele, pásele. Gracias, Saturnino, por recibirla. He vendidos a mi consultorio. Pásele, pásele. Tranquilo, tranquilo, a ver. Ahora sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene? Está inconsciente, doctor. Lleva tres días chupado sin parar. Y necesitamos que me lo reviva, Saturnino, porque tiene que jugar fútbol y a las noches. No te preocupes, ya sé qué ponerte. Sí. A ver, détenme, détenme. Sí. El otro día me llevaron a salvar un caballo que ya estaba morido. Ah. Le puse ocho miligramos de avetazol. Ajá. Seis de yumbina y dos miligramos de hidrocortisona algerada. ¿Y revivió? ¡Chinga! Está bueno, no. Lo malo es que a los cinco minutos le di un paro cardíaco. No. Que en paz descanses, criatura. Era un potro como de este tamaño. Preciosa criatura. Sí, te murió, Saturnino. Sí, sí. Y es que lo que viene siendo la hidrocortisona tenía que haber sido ingerida, no inyectada. Esto hizo que se cruzara. No. ¿Qué? Pero eso sí ya estaba cabrón, sabrón, ¿no crees? ¿Y eso es lo que le va a entrar a mi chulito? ¡Cogi! ¡Váyate, carajo, hombre! ¿No ves que estoy atendiendo al joven? ¿Quién le va a poner? Hágase para allá. Hágase para allá. Hágase para allá. Al destaparle la popita. Voltenmelo. Voltenmelo. Que enseñe la popita. Sí. Ahí está. Ahí te voy. Ya está todo preparado. Ahí te voy, chiquito. Agarra. No, espera, espera. Espérate, espérate, espérate. Saturnino. Mejor dinos qué nos vas a poner, ¿no? ¡Carajo, Ramiro! ¡No me estás moviendo! ¡Mirá! ¡No puedo picar chueco y picar paralítico! ¿Sabías eso? ¡Mirá! ¡No sé lo que hago! Ándale. Me pones más nervioso a mí. Sí. Uno, dos, tres, por mí. Juan Putri. ¡Ay! 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 ¡No mames! ¡Chulo! 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 ¿Qué pasó, Felipe? ¡Calmantes! ¡Calmantes! Montes, Alicantes. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Está vivo! 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 Buenas. Venimos buscando a nuestro perrito. Guarda esta arma, que está caliente. ¡Guárdala! Señor, señor, disculpe. ¿Conoce a esta persona? Sí, sí lo conozco. ¿Dónde vive? No te puedo decir. ¿Por qué no me puedes decir? Que no sé quién eres. Digo, no sé quién soy. Yo no te quiero mucho. Te quiero mucho. No, espérame, espérame. ¡Sácate! ¡Sácate! ¿Qué le pongo a sus dorilocos? Señorito, ¿conoce a esta persona? A ver, enséñame. ¡Ay, Miguelito! Sí, sí, Miguelito. ¿Dónde vive Miguelito? ¿Gusta un folletito? Hoy contamos en 48 meses sin intereses en todas las lavadoras y liquidadoras. Vengo a liquidar mi adeudo. Buenas tardes, señorita. Bienvenida al Buen Mueble. ¿En qué le podemos ayudar? En que vengo a liquidar mi adeudo. Claro que sí, señorita. Estamos para servirle. Sería tan amable de proporcionarme su tarjeta Buen Mueble para consultar su saldo al día de hoy. Bueno, bueno, uno, dos, uno, dos. Está completo, señorita. ¿Algo más que le podamos ofrecer? No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es una plaza comercial. No te limites, pídete tu esquite. Vámonos de shopping, cómprate esa blusa. Enséllame tu escote, no tienes más excusas. Eres mi princesa, somos de la realeza. En la seco y me respetan, tú eres la más coqueta. Rica princesa, rica princesa, ya tenemos quince. Rica princesa, rica princesa, ya tenemos quince. ¿Quién? ¿Quién? Miguelito. Hola. Sí, sí. Ahorita los atiendo, voy allá arriba tantito, ¿verdad? Agárralo, agárralo. No, espérenme, espérenme, espérenme. A este le cabe todo, lentas carnes, legumbres y hasta la verdura. ¿Dónde está la lana, cabrón? Qué bueno que vinieron. Todas las señoras que lo han comprado quedan bien satisfechas. Te doy tres para que me digas dónde está la lana. Te rompo tu madre, cabrón. Le dije ahí sobre la banqueta porque no era mía. Se equivocaron, ¿verdad? No mames. ¿Te vas a poner, pendejo? Me gusta tu perreo, es muy original. Cuando mueve las caderas te castiga tu mamá. Yo ya cumplí los quince. No es casualidad que mi regalo de cumpleaños es tu sensuidad. A esta le caben diecisiete kilos. Te la deja bien limpiecita, limpiecita, limpiecita. No hace falta exprimirla. Sale bien calientito. Rica princes. ¡Rica princes! Limo quince. Rica princes. Ya limpiecita. Rica princes. Hola, contador. ¿Por qué no los han matado? Pues a mí me dijeron que don Gusano iba a querer hablar con ellos antes. ¿Va a venir aquí el Gusano? Pues yo creo que sí. Huele muy mal aquí adentro. Ábrete las ventanas y trapea la sangre. Sí, señor. Si el Gusano llega y está así, se va a emputar. Yo sé lo que te digo. Sí, señor. ¡Órale, güey, trapele, chinga! No, chinga, voy por el mechudo. No me quiero morir. Perdón, beba. Fue mi culpa. Chulo. ¿Qué? ¿Te conseguí una cita con el director del Atlético? ¿Qué? Que te conseguí una cita con el dueño del Atlético. Sí, yo te iban a contratar. Tenemos que estar a las seis en el estadio. Híjole. No, pues no voy a poder ir. No mames, ¿estás bromeando? Tenemos que escaparnos de aquí. Ya, por favor, chulo, pídele perlón de gusano. Se lo ruego. No, ni madre. No, 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 no me dejo. Ya falta menos, chavos, ya falta menos. Sí, señor. Ya, poquito. No, mames, con mucho cuidado, son nuevecitas. No me la agites mucho, mijo, se me va a desconfigurar. Adiós, Toñita, adiós. ¡Familia, ya llegué! ¡Miren lo que compré! ¡Ay, no! ¡Ay, no mames, no mames! ¿Qué hiciste, Miguel? Me pegaron. ¡No tomo que te pegaron! Se lo llevaron. ¡Elías! ¡Elías, hijo! ¡Elías! ¡Elías! ¡Elías, hijo! ¡Elías! ¡Ay, si serás pendejo! ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué pasa? Que nos acaban de chingar la casa y tú como retrasado con tus pinches audífonos. ¡Eso pasa, eso pasa! ¿Qué? Pero si yo no oí nada. ¡Ay, Diosito, Diosito! ¿Por qué me mandaste puros hombres tan pendejos? ¡Ándale, ven, ayúdame con tu papá que está todo desinflayado! Está bien. Mira cómo dejaron a tu padre. Papá, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Vete por unas tijeras, mijo. Vete por unas tijeras. ¿Qué compraste, mamá? Señor, ¿dónde le dejo la lavadora y la secadora? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Porque a mí, porque a mí me lleva la chingada! ¡Ah! ¡Pésame tu calle, idiota! ¡Che, burro! Cálmate, gordo. No vayas a chocar. Ya basta de pendejadas por este día, cabrón. Jefe, jefe, ya despreocúpese. Ya recuperamos la maleta con el dinero. ¿Completo? Sí. Bueno, hay que checarlo porque lo habían cambiado de maleta, pero según yo, pesa lo mismo. Está bien, ya láncese para acá. Deja que no sé qué voy a hacer con ustedes, cabrones. De los tres no se hace uno. Mira. Sabrosa. Gordo, retén, chido. Espéreme, espéreme, jefe, ahorita le marco. Es que parece que hay un retén que nos está pidiendo que nos detengamos. ¿Un retén? ¿Retén de qué o qué? ¡Chávez! ¡Chávez! Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Buenas tardes, oficial. Estamos aquí haciendo un operativo de rutina. Vamos a inspeccionar su vehículo y vamos a ver que los escoltas traigan sus documentos en regla. No, pero nosotros no somos escoltas de nadie. ¿Ah, no? ¿No? ¿Y entonces a qué se dedican? Ah, venimos de una... a un expo. ¿Cuál expo? ¿A la expo boda? ¿Qué? Es que mi compadre se va a casar. ¿Te da, compadre? Sí, sí. ¿Y por qué los tres andan vestidos igual? ¿Eh? Que por qué los tres andan trajeados igual. Es que la boda es... formal. O sea, ¿que ya van ahorita para la boda? ¿Cuándo? Que si ya van ahorita para la boda. Sí. ¿Qué me quieres ver la cara de pendejo o qué, cabrón? ¿No? ¡R5! Espérate, güey. Espérate, gurú. ¿Cómo? Espérate, güey. Espérate, güey. Cuidado, cabrón. Espérate, güey. Espérate, espérate. ¡Cuidado, cabrón! ¡Para qué le dices! Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¡Párate, cabrón! ¡Párate, muérete! Tranquilo, tranquilo, Quintana. Tranquilo. Sí. Comandante. ¡La luca, la luca! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Por poco, mi madre, este pendejo. Está bien, nos están confundiendo, ¿eh? ¡Agárrenle, cabrón! Yo no hice nada, yo no hice nada. ¡Casi se me matas, hijo de tu puta madre! Comandante, venga por acá. ¿Qué pasó? Vea, jefe. ¿Qué, traen drogas o qué? Espérate, ábrala, jefe. A ver, mire. Compañeros, compañeros, auxílenme. Están armados, están armados. ¡Arranme las manos! ¡A ver, cabrón, dame eso! Bendita sea la hora que me chiste a atropellar, cabrón. ¡Cállate, cabrón! ¡Ay! Pues no te muevas, que te va a doler peor. Me está ardiendo, Carmen. Pues, ¿cómo no te va a arder? Si te dieron una megamadriza. ¡Chila! Pues, ¿cuántos eran, pa? Ay, pues, tres... o cuatro. Te hubieras defendido, Miguel. ¿De qué se vieron tus pinches clases de karate chingar? ¿Eh? El karate me enseñó a ser pacífico. Habieras agarrado un poquito de barro. Fueron nuestra oportunidad de cambiar nuestra pinche vida. ¿Sabes qué, Miguel? ¿Sabes qué? La neta, no me está gustando nada cómo estás quedando. Te ves bien jodido, jodido, jodido. ¿Por qué no le hablas a tu tío Genaro para que te revise? Ya ves que él me ayudó harto con lo de las varices. Mi teléfono lo dejé en la maleta que se llevaron. No, 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 no. Te lo dije, te lo dije, chingasta. El pinche teléfono se llevaron. ¿Qué más se llenaron en la pinche maleta? ¿Qué más? Mis fans para hacer aeróbics, los amarillos. ¿Y si le activamos el Find My iPhone a tu teléfono, pa? ¿Qué es eso? ¡No cambie! ¡No cambie! ¡Jefe! ¿Qué pasó, pendejos? ¡Jefe, no grite! Le estamos marcando a escondida. ¡No sean idiotas! Están contando el dinero en la otra patrulla. A ver, ¿dónde están? Son una patrulla. Ya lo sé, imbécil. ¿Pero en qué calle? Estamos en Vía Morelos y Olmeca, señor. Dame el número de la patrulla. Cero dos, cero cuatro, cero dos, cero dos, cuatro treinta y ocho, señor. ¡De tránsito! Fíjate, 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 ahí vienen. Le voy a colgar. ¡Bueno! ¡No me cuelgues, carajo! A ver, pendejos, me van a decir la procedencia de ese pinche dinero. Oficial, nosotros no sabíamos que traíamos dinero. ¡Ay, no mames, güey! ¿Cómo que no sabían? ¿Cómo ves? Armados y con billete. Esto está más que claro, pareja. Tratantes de blancas, narcomenudistas o asesinos a sueldo, ¿qué son ustedes? Solo teníamos instrucción de entregarla, señor. ¿Y dónde y a quién, cabrón? Oficial, es que ese dato sí no se lo podemos dar. ¡No mames, güey! ¿Cómo que no me lo puedes dar, pendejo? Nada más teníamos que entregarlo. ¡Pues miren, yo sí les voy a decir una pinche cosa, idiotas! El puto lío en el que se metieron. En ese maletín hay varios millones de pesos, lo cual implica una pinche investigación federal inmediata. ¿Y qué creen que va a pasar? Es cosa de reportarlo al bando único y nos van a ordenar que confisquemos ese dinero como evidencia. Y ustedes, bola de pendejos, que los llevemos derechito a la PGR, como ven. Y ahí los van a hacer cantar como canaritos. Ya ven cómo se las gastan nuestros amigos de la PGR. Y por experiencia les voy a decir una cosa. Una pinche investigación de estas se lleva unos... ¿Qué será? ¿Dos años? Tres años. Tres años de su pinche vida, güeyes, piénsenlo. Se van a pasar tres años a la sombra, cabrones. ¿Cómo la ven? Piénsenlo mejor, cabrones. Oiga, oficial. ¡Oiga, señor! Piénsenlo, cabrón. A ver, pa, ya está. Díctame tu correo electrónico. Miki con K. ¿Así? Sin la C, solo Miki, M, I, K y esdrújula. ¿Así? Ajá, este, Miki Solís, así como se escribe Solís. 19-75-arrobas-hotmail.com. Ay, mi hijo, yo sabía que estando tanto tiempo en la computadora iba a servir de algo, ¿eh? ¡Uy! Ahora, tu contraseña. Mi contraseña. A ver, este, New Yorka, 69, chiquita. ¿Qué? No es. No es. A ver, la Ninel, pa Miguel, 75. ¿Y esas pinches claves, qué? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Pues, qué, son privadas. ¿Qué son privadas? Sí es. Dice que está por Avenida Morelos. ¡A huevo, a huevo! ¡Vamos por nuestro malo! ¿Eh? ¿Cómo crees? Ni madre. Es más, le voy a hablar a mi tío La Rata para que nos ayude, ¿va? ¿A La Rata? Sí. Estás loca. Ay, pero es que ¿por qué siempre la tienes que hacer de a pedo, de a todo? La haces de a pedo, de a todo, chingada. ¡Ah! 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 ¿Y esa gorda quién es? No sabemos, señor. Estaba con ellos. ¿Eh? ¿Qué onda, Chulito? Chulito, ¿cómo estás? Estoy hablando, cabrón. ¿Me escuchas o qué? Estoy bien, pendejo. Estoy bien. ¿Qué dice el fucho, eh? ¿A poco ya vas a entrar a la Primera y a las grandes ligas y todo eso? Ya, Chulito. Pídeme perdón al gusano. ¡Te lo ruego! ¿De qué tiene que pedirme perdón el pinche Chulito? Él puede hacer con su pequeño pito lo que quiera. ¿Qué no, mi Chulito? ¿Eh? ¡Je, je! Mira, esta llamada no, 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 no. De verdad no es para causar ningún conflicto ni problemas. Al contrario, Chulo. Te estoy saludando. Desde mi departamento, afortunadamente, descansando. ¿Eh? Mira nada más. ¡Ja, ja, ja! Mira. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Viste esa pintura? No sé ni qué chingados es, pero es carísima, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! La cocina, ¿eh? Nunca cocino tampoco, pero se ve chingón. Dijeron que era de mármol, una mamada así, no sé. Y por acá está el baño. ¿Eh? Está bonito, ¿eh? Estilo minimalista le llaman, o algo así. Obviamente tengo tina. Me gusta tratar bien a mi piel. Consentirme, ¿no? Mi amor. ¡No! ¿Te falta mucho? ¡No! ¡No, pendejo! Bueno, te espero en la camita, ¿va? Ajá. ¡Ay, qué sabrosa te ves! ¿Ah? ¡Ay, mi cholito! Pues, ¿qué te digo? Me volvió un romántico. Ella te odia, pendejo. Siempre me lo dice. ¡Te odia! ¡Le cagas! ¿Qué dijiste, pendejo? ¡Le das asco! Siempre que la tocas me lo dice, siempre. ¡Le das asco, cabrón! Mi cholito. Pues, ahora sí que como en el fútbol, ¿no? ¿A ti qué te gusta tanto? Me toca cobrar penal, ¿cómo ves? Gustavo. Sí, señor. Gustavo, ¿te cobras el penal o qué? Sí, señor. Ponte chingón, güey. ¿En esto? Una. Dos. ¡Tres! ¡No! ¡No quiero! ¡Volando, volando! ¡Qué pinche cosa! Y como los tuyos, ¿eh, pinche chulos? ¿Qué pierna fue esa, güey? La derecha, señor. A ver, perdón, perdón. ¡Eh, árbitro! Sabemos que el chulito es zurdo, ¿no? ¡Ya! Entonces, en la otra pierna. ¡Ponte chingón, Gustavo! ¡La izquierda, pendejo! ¡La izquierda, cabrón! ¡Órale! Uno. Dos. ¡Tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Páralo, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, cabrones! ¿Por qué cama? Un partido amistoso, finalmente. Trátenmelos bien. Pónganse cómodos. Yo ahorita los voy a saludar antes de la fiesta. ¡Ja, ja, ja! Váganme preparando mis juguetitos. ¿Mm? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te va a encantar, París. Vas a ver. Diputado, qué gusto recibir su llamada. Oficial mayor, qué gusto saludarlo, ¿eh? No lo agarro ocupado. No, comiendo, pero ya estamos en la sobremesa. ¿Para qué soy bueno? Pues, eh, fíjese que tengo un problemita, ¿verdad? No me diga eso. Sí, resulta que estaba trasladando un dinerito para la compra de unos terrenitos, ya sabe, para el patrimonio familiar. Claro, usted siempre ha sido un hombre de familia. Ajá, pero, pues, por azares del destino, a mis muchachos los detuvieron en un retén. Y, bueno, usted sabe que yo soy un fiel creyente del cumplimiento de la ley, pero, pues, en este caso me encuentro en un panorama desafortunado, ¿verdad? Porque, pues, el dinero incautado es mi patrimonio familiar. No me diga eso. Sí, mi hermano, estoy muy nervioso. Pues, ¿de cuánto estamos hablando? Pues, eh, eh, diez millones. No me diga eso. Sí te digo, mi hermano, sí te digo. Qué pena, hermano. Y, bueno, pues, quería ver si tú pudieras ayudarme. Ya tengo el número y la ubicación de la patrulla. ¿Y hace cuánto pasó eso? Apenas, no tendrán ni diez minutos, estamos a tiempo, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, pues, déjame ver. Mira, te lo digo con el aprecio que te tengo. Nos va a costar trabajo sacar esto adelante. Puede que ya haya instancias inmiscuidas. Además, se están poniendo muy duros con esto de la transparencia y la austeridad. ¿Tú me entiendes, hermano? Sí, sí, mi hermano, te entiendo. Mira, me pongo en tus manos y, pues, yo sabré agradecer tus atenciones, ¿verdad? Te lo voy a decir sinceramente porque te tengo confianza. A ver, dime, pues. Pues, para resolver esto necesitamos detener por lo menos tres millones. ¿Cómo ves, hermano? Claro, mi hermano, pues, estoy con las manos atadas, ¿verdad? ¿Qué te digo? Bueno, pues, pásame los datos de la unidad. Ahí te va. Ajá. Se va a hacer. Mira, ya, fríate, fríate, fríate. Ahí está la camioneta gris, ¿qué dices? Sí son ellos. Ahí, ahí debe de estar la maleta, Miguel. Ahí debe de estar la maleta. No, no, vámonos ya. Ahí está la policía, Carmen. No seas maritón, Miguel. Ahí debe de estar la maleta de nuestro varo. Ya, Carmen, esos weyes están muy pesados. Ya, párale. Ch, 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 ch. No se me calienten, Blanchitas. A ver, Carmen, dime de qué color es el manecito. He aquí a la rata Hernández. Así como lo ven, este viejito no tiene un pelo de menso. Es famoso porque en los ochentas era el ladrón más buscado de la ciudad. Hernández era un maestro del hurto. Con clase y elegancia se metía a todas las casas de los ricos. Para luego gastarse la lana con ellos en los clubes y restaurantes más distinguidos de la ciudad. Es una decisión muy seria. Desde hacía 30 años, la rata Hernández se dedicaba al robo en casa habitación del Distrito Federal y el área metropolitana. No le da pena ser ratero. Yo no soy ratero. Soy ladrón. Yo no soy violento, señores. El cabroncito también era galán y era maestro del disfraz. ¡Viva! En los periódicos le decían el jaulín y chilango. Y para hacerla de emoción, pues tenía que ser el tío de la carne. A ver, aguánsenme. Voy a ver qué paper. Vincio, bien. ¿Entonces qué, mi chingoncito? Vamos a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes o procedemos conforme a la ley. ¿Qué dices? Oficial, es que no tengo autorización para entrar en diálogo. Ay, no seas mamón, pendejo. Entrar en diálogo. ¿Quién crees que estás hablando, idiota? Entrar en diálogo, güey. ¿Estás loco? Si es tu puto pellejo el que está en juego. ¿Qué no entiendes, idiota? ¿O qué crees que tu patrón va a sacar la cara por ustedes tres? Estás pendejo y ustedes también. Mañana ya trae otros escoltas paseándolos por Polanco. ¿Y ustedes qué, pendejos? Mientras... Enjaulados, enfierrados y a lo mejor hasta empinados. ¿Cómo la ven? ¿Eh? Piénsenlo. Comandante. ¿Qué? El oficial mayor quiere hablar con usted. Le va a barcar por teléfono. Ay, chiva. ¿Qué raro? ¿Oficial mayor? ¿Qué es este, güey? Si bueno, aquí el comandante Morales a la orden. Comandante, hable el oficial mayor Genaro Villaseñor. Ah, a sus órdenes, oficial mayor. Tenemos conocimiento del resguardo que tienen en consignación. Ah, en eso andamos, señor. Mire, Morales, ya conocemos la procedencia del mismo. Lo felicito por su enorme trabajo. Y le comento que mi asistente personal ya va para allá para hacerse cargo de todo. Está bien como usted ordene, señor. Y no se preocupe, que su esfuerzo va a ser reconocido, ¿eh? ¡Ah! ¡Ya me llevo a la chingada, carajo! No, hombre, güey, el jefe es bien creativo. Lo hubieras visto el otro día. Sí, es bien rifado el patrón. Agarró la navajita esa que trae y desmenuzó a un cabrón como pollo. Hasta parecía tinga, güey. Ahí, güey, ¿está temblando? No, él es un camión. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se está temblando! ¡Vámonos! ¡No mames! 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 ¡Ese es mi tío, chingada! ¿Está temblando? ¡Ay, fíjate! No te pasa nada. ¡Ay, mario! No mames, ya lo agarró. Abuelo, te dije, abuelo. ¡Ay, mario! ¡Ay, mario! ¡Ay, mario! ¡Ay, mario! ¡Ay, mario! ¡Se nos abren el inicio, papá! ¡Agua, ven acá! ¿Dónde está el chulo? Está ahí adentro. ¡Pues súbete! ¡No me esquino se cayó nada! ¡Se nos van a apelar! ¡Agua! 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 ¡Viste! 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 Ya se pelaron, jefe. ¡Fue los que no, pendejo! Órale, ábrelo. ¡Ramira! ¡El camión! ¡Espérame! 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 ¡Vájate! ¡Vájate! ¡Espérame! 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 ¿Dónde están cabrón? ¿Dónde están? Solo, yo oílo, lo que ya. No, 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 no. No, 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 no. ¡Taxi! 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 ¡Un San Judas! Bienvenido. Iniciamos su viaje. ¿Quiere que siga la ruta que me marca la aplicación o tienes alguna de sus preferencias? No, sigue lo que dice el teléfono, por favor. Ok. ¿Bueno? ¿Dónde está mi dinero? Fíjate que tuve un pequeño problema, pero ya lo voy a resolver porque ya sé dónde está. ¿Dónde estás? Camino a C5. Ahí justo lo voy a resolver. ¿Bueno? ¿Bueno? Justo un dulcecito, traigo varios. No, no, gracias, estoy bien. O si quiere una agüita, también traigo. Muchas gracias, sí. La vista al frente, por favor, caballero. ¿Chávez, qué pedo? Jefe, jefe, voy siendo la persona que anteriormente le di la maleta por accidente. ¿Como para qué chingados? Es que yo estoy seguro que ellos tienen que ver con el que se fue en el tianguis. ¿De qué tianguis me estás hablando, cabrón? A ver, pásame, Ortiz. Jefe, es que yo no estoy solo, Ortiz. Yo vine aquí, estoy solo en un taxi. ¿Quién putas madres les dijo que se separaran, cabrón? Es que yo pensé que si me separaba de ellos y seguía a estas personas en el taxi, pues a lo mejor los podía, no sé. ¡Cállate! Me gusta que le cambie la estación de radio. ¡Me vale madres la música! ¡Me vale madres la temperatura! ¡No quiero un dulcecito y estoy bien hidratado! ¡Ahora cállate y llévame donde te dije! Sí, 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 de hecho, la aplicación me marcó un minuto. ¡Cállate! ¿Puedo decirlo para su margen? 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 ¡Atención! Nos visite el oficial mayor. ¡Oficial mayor! Señores, necesito toda su atención. Por favor, déjenme hacer todas las operaciones que están haciendo. A partir de este momento, quiero que todos nos aboquemos a buscar un San Judas Tadeo. ¿Escucharon? ¿A buscar un individuo vestido de San Judas? Más bien, un individuo que va cargando un San Judas Tadeo. Tenemos información que nos indica que dentro del San Judas se está transportando un botín. ¡A ver, cabrones! ¡Me buscan ese San Judas! ¡Y al que le encuentre le toca doble aguinaldo! ¡Muéranse! ¡Vámonos! ¿Ya escucharon doble aguinaldo? ¡Vámonos! ¡Ya lo encontré! ¡Tu ubicación! Calle Santo Tomás y Carretones afuera de la Merced. Mando una unidad a la más cercana que tengas inmediatamente. Envíen una unidad en Calle Santo Tomás y Carretones afuera de la Merced. Muy bien, muy bien. Mire, ahí está. Ya lo tenemos. Chequen ese San Judas. Verifiquen el contenido de San Judas. Repito, verifiquen el contenido de San Judas. malas. Ajá ¡No! 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 No tenía nada, ¿verdad? No, señor. Qué lástima. Pide refuerzos. Acá tengo otro. ¿En dónde? En la avenida Chapultepec. Muy bien, muy bien. Acá tengo otro. Aquí tengo el mío. Acá tengo otro. Acá tengo otro. Acá tengo otro. Es que es 28. ¿Y eso qué? Pues es el día en que los devotos llevan a sus zanjudas a bendecir. Me lleva la chingada. ¿Dónde estás, artista? Nos dijeron que el dinero lo llevan adentro de un zanjudas y estamos buscándolos aquí. ¿Pero dónde? En la iglesia de San Hipólito. ¿Y? En la iglesia de San Hipólito, aquí donde vienen los devotos a bendecir a San Hipólito. A ver, no te estoy entendiendo. ¿Me puedes explicar en dónde estás? Bueno, señor, señor. ¿Te confundó? Sí, güey. ¡Aquí! ¡Más ya! ¡Más ya! ¡La semilla, bueno! ¡No, no, no, no! ¡La peste, cabrón! Me siento como perro de un pinche día. ¡Bendito temblor, beba! ¡Bendito temblor! Creo que nos vamos a tener que pelar de la ciudad en lo que se enfría esta madre. Sí, pero ¿a dónde? ¿Qué no? ¿Y lo del atlético? Pues ya valió madre. ¿Es que no ves que estás todo mandreado de las patas? No, padrino, pues de peores he salido. Nada más pásame una bolsa con hielo si estoy chido. Pues ya estás loco de tu cabezota, cabrón. Además, la cita era la seis. Y mira, ya son. Ya nos llegamos, güey. No, sí llegamos, padrino. Ya ve. ¿Qué ve? Me acaban de secuestrar. ¿Y qué? Tienen que llevarle el dinero al juez antes de las diez, o si no, me van a matar. Joder, jefe, pero ¿dónde está? ¡Lleven el dinero al juez antes de las diez, puta madre! Bueno, y además, ¿qué? ¿No podemos decir que llegamos un poquito más noche y ya? No vas a poder jugar con tus pinches tobillos puteados. A ver, padrino, confía en mí, ¿sí? Nada más pásame unos tacos de mi número y ya. Con eso la libro. Además, esta es nuestra última oportunidad. ¿Cuánto tiempo hemos buscado esto? Con esta pinche peste ni siquiera nos van a dejar subir a la pecera. Préstame dinero, ya me gasté todo en los tenis. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para un taxi, para irnos. Yo también me lo gasté, los splice. ¡No mames, no mames tú! A ver, ya, relájense. Traigo 50 pesos y como 40 en la del metro. Con eso nos alcanza, ¿no? ¡Quiero ver a Carlos, cabrones! ¡Esto es una mamada! Tranquilo, gordito, tranquilo. ¡Carlos! 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 ¡No me puedes tratar así! ¡Yo soy tu socio! No, no, nunca he podido tener socios. Siempre me decepciono. Te juro que me chingaron la lana. ¿Cómo crees que yo voy a intentar robarte? Si hay algo que me encabrona es que me quieran ver la cara de pendejo. Me pone mal. Hasta he tenido que ir al psicólogo, fíjame. No me puedo controlar. Nadie te está viendo la cara de pendejo. Deja de estar jugando, ¿eh? ¡Soy diputado federal! ¡Piensa bien lo que estás haciendo, Carlos! ¡Diputado federal! ¡No mames, cabrón! ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué? Eres muy iluso para dedicarte a la política. Te voy a leer lo que está trabajando mi gente. El diputado federal, Javier Fonseca, fue hallado muerto la mañana de este sábado al interior de su vehículo estacionado en viaducto. Aunque la razón de su fallecimiento aún no está esclarecida, todo indica a que se trata de un suicidio. Al interior de su vehículo se hallaron altas cantidades de antidepresivos, así como una carta en donde se disculpa y se despide de sus hijos y de su hermosa. ¡Diga tu madre, pendejo! Nah, diputé, no te preocupes. Todavía te quedan dos horas para que me regreses a Milana, cabrón. Carlos, yo te puedo explicar. No, 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 ya, 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 ya. Es mi cumpleaños y esa actitud tuya me está bajando en pedo. Carlos, Carlos, no, no chingues, Carlos. Chocolate, chocolate de calidad, chocolate de sacado natural, 10 pesos que valen... Estamos como tres paradas, ¿verdad? Chulito, métela bien. Ay, no, espérate, bebé, está fría. Que metas la pata, con el que metas se te van a regenerar las células madres. Mira, mira. Don Encor, habla Ramírez, el representante del Chulo. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Eh, pues eso es lo que le quería decir, que fíjese que tuvimos un contratiempo, pero ya estamos a 20 minutos. ¿Cómo? ¿No has llegado? Eh, no, pero, pero ya vamos en, este... No me friegues. Me estás fastidiando. Para esta hora el percutamiento ya debe haber concluido, Ramiro. Pero es que, mire... Me estás haciendo enojar. Por favor, no me vuelves a marcar. Para eso me estuviste fastidiando todos los días. Me... ¿Qué pasó? Espérame. Que no me vuelvas a marcar, pinche Ramiro. Por favor, escúcheme, escúcheme. Mire, hoy nos ha llevado a la fregada. Nos asaltaron, nos golpearon. Usted sabe, vivimos en un hoyo del que nomás, nomás no podemos salir. Y, pues, no tengo cara para decirle al Chulo que... Que, pues, nomás ya no se va a hacer. Por eso les duplico, por favor, que me deje llegar hasta allá con el... Con el mero mero y que... Para tratar de convencerlo, ¿sí? Ay, no me entiendes, Ramiro. Mi jefe es un cabrón. Para este momento ya debe estar yendo a su casa porque hoy tiene que festejar su cumpleaños. Oiga, pero ¿y no podemos ir ahí y platicar con él? ¿Sí? Ay, no, no me cegues. Adiós. Le damos la mitad de lo que le den al contrato por el Chulo. ¿La mitad? Sí, la mitad. Mire, se lo juro por esta. ¿Estás cabrón, Ramiro? No se va a arrepentir. No se va a arrepentir, va a ver. Pero no te puedo garantizar nada, ¿eh? Sobre todo si llegas tarde y mi jefe ya empezó a beber. Está bien. Apunta. Monte Azul, número 14, la más de Chapultepec. ¿Qué? ¡Rápido! ¡Rápido, comodito! 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 ¡No le distraigas al botón! ¡Esto es el que lo más se va! ¡Rápido! ¡Está bien delastinado! Aquí está la lana enterita, sobrina. Vientos, mis papeles son chingones. Ortiz, güey, tengo la maleta a la vista. No, no me ayudes. Toma, mantén. Los 500 mil que te damos. Ha sido un placer trabajar para ustedes. En la Alameda, láncense chinga para acá. A ver, chulo, siéntate aquí, sí. Y cuente los tacos, a ver qué tanto puedes caminar. Ándale. Oye, ¿y puedes caminar derecho? Sí, estoy chido, nada más no me quiero desgastar. Estoy sincharísimo, güey. Pero bueno, no importa con que camine. Esto no es un entrenamiento, solo vamos a platicar con él. Sí, solo así échenme la mano en lo que llegamos de aquí para allá y allá camino bien. Sale, pues, apóyate. No te esfuerces caminar. Apúrate, burro, y manejas de volada, ¿eh? Pasamos nada más por el IELTS y nos vamos hoy mismo de la ciudad. Pero apúrate, chinga. ¡Quieto, culeros! ¿Otra vez? Tranquilitos, tranquilitos. No hagan estupideces y caminen como si nada al baño que está al fondo. No me jale. ¡Jále! ¿Por qué vienen vestidos así? Pues es que... No, 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 apúrenle, vámonos. Espérenme aquí. Ay, güey, está bien fifí la fiesta. Cállate, pollón. Está buenísimo. Cállate. Pues, importaciones y exportaciones. Ay, güey. Allí está el gusano. No, mami. Salud. No, hermano. Perdón, jefe, ¿me permite un minuto? ¿Qué pasa? Vengan, vengan, vengan. Es que le quiero presentar a un joven que es un novato, que es muy prometedor. Incluso hay muchos equipos que ya lo tienen en la mira. ¿Y por qué no fueron al reclutamiento de hoy? Es que tuvimos un accidente, señor. ¿Qué pedo, Héctor? ¿Cómo me los traes aquí? No, pero me interesa mucho que vea jugar a un chaco, que es una maravilla. Si no puedes llegar puntual a una cita, ¿cómo esperas que te contrate para jugar mi equipo? Estás pendejo. No, denme chance. Va a ver que voy a meter tantos goles que este inconveniente se le va a olvidar. Que se juega muy cabrón. ¿Se acuerda de los videos que le mandé? Son de él. De hecho, mañana tiene una cita en el Azteca. Sí, yo haré lo que usted me pida. Se me ocurre algo. Vamos a ponerte a jugar afuera. ¿Ahorita? ¿Con quién? ¿Contra mi equipo de seguridad? Sí, señor. Tienen muchas ganas de jugar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Órale! ¡Vamos! A calentar, a calentar, a vender muchos goles, ¿eh? A ver, muchachos, dejen sus armas. Es su oportunidad de demostrar que no son unos huevones. Quincena doble al que meta gol. Vámonos de aquí. Nos van a quebrar a balazos. Tranquilos, no creo que el gusano se atreva a hacer algo de aquí delante de todos. ¿Qué chingados están haciendo aquí? Finche mafio del poder. Mira, nosotros concentrémonos en jugar y ganar. ¿Y de qué se trata todo este numerito, amigo? No, estoy viendo un chamaco a ver si lo compro para jugar a mi equipo. El Chulo. ¿Qué locumas es? Es un jugadorazo. Te lo recomiendo. Muy bueno. Faltan 700 mil pesos, cabrón. ¿Me compré una lavadora, una secadora y un refi? ¿Algún pedo? Estoy hablando con el señor de la casa, no contigo, gorda. Cállate. Es que le dimos su parte al rata al que se la quitó a los polis. No está con aparte, cabrones, ¿eh? Dejaron mi casa toda destruida. Ay, chingada. ¿Por qué a mí? Te quiero que se calle la gorda esta. Carmen. Carmen. Cállate, por favor. No, no me voy a callar. ¿Saben qué? Mejor les propongo, denos una parte y ahí muere. Nos dejamos de chingaderas. ¡Tato parte, cabrón! Carmen, cónyate. Ya, luego recuperamos lo demás. Tenemos que irnos en chinga para que suelten al jefe. Tenemos una mejor idea. ¿De qué hablas, Chávez? Si nos vamos, al jefe lo matan, cabrón. Nos podemos quedar con todo, güey. Piénsalo. Nos partimos en tres partes iguales. En cuatro, GTS, en cuatro. Cállate, Carmen. Están pendejos. ¿Por qué? Apúrense, cabrones. Vámonos antes de que se haga más noche. ¿Qué haces, pendejo? ¿Me vas a disparar o qué, güey? Piénsalo, Chávez. Cállate, gordo. Bájala. Bájala tú, cabrón. Y cállate tú. Solo un idiota como tú desprecia tres millones de cachete. Piénsalo, güey. ¡No sean pendejos! Te doy tres para que la bajes y me obedezcas. Escúchanos, cabrón. ¡Una! ¡No mames, no sean pendejos! Dos. ¡Ay, no! Te lo mató. 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 Acabamos de ganar tres millones más, cabrón. Vámonos, güey. Bueno, primer gol gana. No se pasen de cernos. Cuidado con los madrazos. ¡Ahí va! ¡Ahí va, a mí, a mí, a mí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No, mamen! ¡Vinches servos! ¡Vinches barranos! ¡Vinches barranos! ¡Vinches barranos! ¡Vinches barranos! ¡Vinches barranos! ¡Chulo! Me tienes delante nomás! ¡Sí! ¡Justino! ¡No, no, no, no! ¡Qué haces! ¡Eh, chico! ¡Miquilla! 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 ¡Ayúdame! ¡Qué te pasa, imbécil! ¡Qué te pasa, imbécil! ¡Echo! ¡Pásasela! ¡Eh! ¡Pásasela! ¡Ramiro, está solo! ¡Está solo, chico! ¡Echo, chico! ¡Ya, Ramiro! ¡No seas personalista! ¡Vádenme, vádenme! ¡Padrino, pásamela! ¡Ábrete! ¡Para suerte repasar! ¡Quítanse, cabrones! ¡Quítanse! ¡Venga! ¡Vuelta! 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 ¡Pinche gordo! ¡No te barras así! ¿Estás bien, hijo? ¡Ay! ¿Estás bien? Sí. No, no. Ya se arruinó el juego. Vamos. ¡No, no! ¡No! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! Bueno, dele entonces. A ver. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No voy a killed my hermano! ¡Eh! ¡Quítate! ¡Pinche gordo! ¡Qué. ¡Quítate! ¡Ya! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Qué. ¡Quítate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! Chicos, me llevó su estrella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Cállate! ¿Qué quieres? ¡Tienes que irte ya, chulo, por favor! ¿Me vas a seguir humillando? ¡Te van a matar, coño! ¿Quién me va a matar, tu noviecito? ¡No tienes ni idea de lo que he tenido que vivir! ¡No tienes ni idea! ¿Qué te hace? ¡Dime qué te hace! ¡No ríenle, chulo! ¿Qué te hace? ¡Tranquila, tranquila! ¡Es un enfermo! ¿Entienden que si no estoy con él, nos matan a los dos, chulo? ¿Cómo te va a hacer la data? ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Qué románticos, eh! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡A ver! ¡Cállate, naldita! ¡Cállate! ¡Tú, cabrón! Tranquilito. Ya le jugaste mucho al pincher, ¿no, cabrón? ¡Llévenselos! ¡Órale! ¡Cállate! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Gucero! Javier. ¡Ayúdame! ¿Qué chingadas haces aquí? Es un error, luego te explico, ayúdame. ¡Shh! ¿Estás bien? Sí, esto es un error. ¿Te peleaste con Carlos? No, no, no. Disculpe, señor, tiene que ver esto. ¿Qué pasa? Ahorita mismo. ¡Váyanos, cabrón! ¡Te voy a matar, pudo! ¡Te vuelves a meter conmigo, pendejo, eh! ¡Pinche señora loca! ¡Déjame, pinche loca! ¡Ya! 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 ¡Párate! ¡Párate, párate! ¡Levántalo, cabrón! ¡Levántalo! No mamen, es mi fiesta de cumpleaños. Carlos, ya me habló mi gente, vine para acá con tu dinero. Ah, órale. Te lo juro, ¿me puedes decir con qué huevos traes tu cagadero a mi casa, Usénito? Voy a matar a ese cabrón. ¿Ah, sí? ¿Qué chingón? Se metió con mi vieja. ¿Y qué esperabas? Una virgencita. No te burles, cabrón. A ver, a ver, a ver. Mira, entiendo que te sientes muy verga, ¿no? Que la vida de narco es chingón. Pero, para decirte la verdad, cabrones sin educación que sepan disparar, sobran. Sobran, sobran, amigo. Y el hecho de que traigas tus changos armados a mi casa, ya me deja muy claro que no me conviene seguir trabajando contigo, cabrón. Pues, ¿qué te digo, verdad? Si también blanquitos, barbones, trajeados y casi empresarios sobran para lavarme el dinero. Eh, eh, disculpen, ¿no han visto por aquí al chuló? Ah, creo que están ocupados, ahorita regresamos. Ah, disculpen, listo. ¡Qué pendejo, agárrenlo! ¿Dónde van, cabrón? Adiós, gordito. ¡Ah! ¡Patrón! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! 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 ¡Cuál es el puto! ¡Ah! ¡Chulú! 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 ¡P makeupo el nalbí! ¡Chulú! ¡Chulú! Chulú, chulú, me dieron, me dieron. Tranquilo, tranquilo, fue el chulú, nada más. Ay, chulito, de verdad que eres bien pavoso. Te den unas balas. Tres por diez pesitos. Esto se llama chicha, chicha. Ay, chulito, la verdad que la vida no te quiere. Es el destino, cabrón. Vamos, 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 vamos. Vaya chicha. Vaya chicha. Está con nosotros Joaquín Pérez Ledesma, oficial mayor de la ciudad. Bienvenido, oficial. Cristina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Una balacera entre escoltas y narcotraficantes y un hecho sin precedentes, un diputado acusado de asesinato. ¿Cómo podemos interpretar estos hechos para la ciudad? Para mí, Cristina, este es un ejemplo claro que nuestra lucha está funcionando. La vinculación y detención de ese maletín de seis millones de pesos. La detención del diputado federal Javier Fonseca. Son pruebas inapelables de que nuestra lucha por limpiar esta ciudad nos está dando resultados y que lo seguiremos haciendo, caiga quien caiga. Oficial mayor, ¿quién asesinó a Alberto Gómez, alias El Guzante? Cristina, esa es una información que no puedo revelarte, ya que la carpeta de investigación continúa abierta. Pero te garantizo, te prometo, que vamos a encontrar al responsable. Esta es la primera vez que a un diputado federal le quitan su fuero para ser juzgado por el homicidio del empresario Carlos Sotomayor. Licenciado, una declaración. Evidentemente, todo esto es una estratagema para frenar la agenda que mi partido está impulsando. Pero no nos van a detener, no nos van a silenciar. México tiene que cambiar. Y yo no voy a huir a ningún lado, aquí estoy para dar la cara, porque todo esto se va a parar. Bienvenida, buenas tardes. No contamos con 48 meses y 9 meses en las lavaduras y licuadoras premium. Si necesita algo, llámeme, soy Miguel. Miguel, ¿eh? ¿Qué le dijo? Eres un fregón, caray. Vamos con todo, muchachos, con todo. Acuérdense, en plan, todo se la pasan a Kevin. Kevin es el único bueno aquí, los demás se fienden. Ey, no, 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 espérense, no tanto así, no tanto así. Jueguen, diviértanse, suban la camiseta y si pueden, pasérensela a Kevin, ¿sí? ¿Ok? ¡Vamos, concentro! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Depito, Junior, Kis! ¡Eso, eso! ¡Vámonos! ¡Concéntrate! ¡Coloquense sus posiciones! ¡Ahí va, ahí va! ¡Espéjate! ¡Órale! ¡Depito, posición! ¡Vámonos! ¡Eso, darte! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Key, Kevin! ¡Eso! ¡Bien, pico! ¡Bien! ¿Sabes qué, pollo? ¿Qué? Este... Ese... Yo creo que este Kevin sí va a ser el Messi mexicano. No manches. Justo estaba pensando lo mismo. ¿Verdad que sí? Hay que prepararlo bien, hay que entrenarlo así. Este sí va a ser el muero. ¡A huevo! Yo soy su preparador físico. ¡Ey! ¡Ábrito! ¡Eso es falta! ¡No manches, pinche mierda! ¡Olga! ¡Olga! ¿Qué pasó, Carmelita? Apúntame a la pinche chivis 250. Es que luego se haces bien pendeja para pagar, maná. No, la verdad, la verdad. ¡Ah! ¡Toñita! ¡Toñita! Relájate. Me estás manipulando bien feo mi tendón ocular. Luego por eso me pongo de mal humor, chinga. De mal humor. ¡Cállate, ching! ¡Cálmate tú! ¡Qué pinche prisa tienes! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡La que les encanta y los meten a fritos! ¡El garrote! ¡Ay, ay! ¿Qué te dijo, chingada? ¿Quién Hernández? ¿Eso fue con la fe? Gracias, joven. ¡A su salud! ¡Salud! ¡A donde quiera que vayas, te vas a encontrar un chilango! ¡A donde quiera que vayas, ahí va a haber un chilango! Y cada día que pasa, somos más y cada vez vamos a ser muchos más. Estamos regados por todo el mundo, los chilangos. De día y de noche siempre andamos deprisa, los chilangos. De día y de noche siempre andamos en chinga, los chilangos. El tiempo no nos alcanza para nada, por eso todo lo hacemos de volada. Así somos de acelerados, los chilangos. Hay chilangos, buena onda, y hay chilangos, gandallas. Y hay chilangos, ¿por qué no te callas? Dices las mismas pendejadas una y otra vez. Y te salen los chilangos. Si quieres, a donde quiera que vayas, te vas a encontrar un chilango. Y cada día que pasa, somos más y cada vez vamos a ser muchos más. Estamos regados por todo el mundo, los chilangos. Estamos regados por todo el mundo, los chilangos. Y a donde quiera que vayas, te vas a encontrar un chilango. Vengo a liquidarme a deuda. Buenas tardes, señorita. Voy, 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 voy. La deuda. La deuda. ¿A qué, a qué, a qué? Es que es 28. ¿Y eso qué? Pues es el lien que los devotos llevan a sus ajudas a bautizar. ¿Qué digas? A b... Bueno, esa chica, hombre. No, si está... ¿A qué? Yo también me lo gasté, me lo gasté en los fries. Te dije que nomás comprarás uno, güey. Tómame, ¿sí? Yo estoy bien. Yo traigo 50 pesos y como 40 la del metro. No eso nos alcanza. ¿Qué te da risa? Pues es una desgracia, güey, no cualquiera. ¿Eh? ¡Golte! No, pero tú estás decidiendo. Va. Ayúdame, te disminuyó a mí. Ay, vente. ¿Pero dónde vas? Me apacholó la mano, pero no hay que... Tenemos tiempo. Aguanta, estoy viendo los olores. Ahorita vengo, ¿eh? Voy por el show. Digo, pero los tenis. No, mamá. ¿Qué más tienes en la maleta? Mis fans para ser iRobix, los amarillos. No te lo voy a creer. ¿Qué más traes en la maleta? Te estoy hablando. ¿Qué más traes en la maleta? Mis fans para ser iRobix. No te lo voy a creer. ¿Qué más traes en la maleta? No, ya, 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 perdón, ya. Perdón, perdón. Ya, quien se... ¿Qué más traes en la maleta? Ya, 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 ya. Sin... Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz